Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso de la Fuente, experto en marketing inmobiliario del grupo Remax Iron. Hoy nos encontramos en Herandio, porque os quiero presentar una nueva captación de mi cartera. Vamos a verlo. Este local se encuentra ubicado en la calle José Luis Goyoaga número 7 de Herandio, ¿vale? Como podéis comprobar, en la carretera general que une Bilbao con Herandio y Guecho, ¿vale? Cuenta con 175 metros cuadrados de planta, totalmente diáfanos. Tenemos un pequeño almacén de 11 metros cuadrados y dos baños allí al fondo. Y aparte también dispone de otros 175 metros de sótano que tienen ventanas a la calle. Ventanas pequeñas, pero bueno, que también nos dan un poco de luz. Si crees que este es el local que conecta contigo, no lo dudes y llámame al 670-829-800��� Y si quieres que este es el local que conecta contigo, no lo dudes y llámame al 670-829-3001. o bien visita nuestra página web, porque en Grupo Remax Aeron somos especialistas en conectar locales con personas.